¿Colocéis al nuevo Papa? Yo estoy en muchas iglesias, pero tengo la sensación de que donde está la cámara hay tanta gente de blanco, energía blanca, que incluso llego a decir que veo neblina en frente a mí. Sí, 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 la cámara hay tanta gente de blanco, energía blanca, que incluso llego a decir que donde está el trípode. Y es que hemos puesto en el lugar santo de la iglesia el altar, un golpe. Si os estamos molestando, ¿podéis dar un golpe? Siento frío, siento frío aquí. Yo también, yo también, mira, los perros no los tengo. Hay muchos niños aquí. Sí, los detrás mías. Aquí hubo un internado, ¿cierto? Sí. Y cuando los niños los castigaban, los llevaban a la casa del cura. Y los encerraban en los cuartos. Ahora comprenderán ustedes las energías que hay aquí. Escucho algo. Mira, mira, mira. Escucho algo al rato, hace unos pies. Puesto a los brazos. Los que estén en la puerta, pueden pasar. Madre mía, yo en mi vida había visto, pero que yo estoy viendo sombras blancas, transparentes, chiquititas. Y doy mi palabra, lo que lo he visto, en la puerta cruzándose. Y ahí hay cosas blancas, que es mi visión. O la cámara mía en un lado, bueno, pero que yo lo sigo sintiendo y viendo, lo digo. ¿Podéis hacer sonar un detector? ¿Has visto? Vete moviendo por si que ha estado algo. Voy dando vueltas hacia alrededor de nosotros. ¿Puedes hacer sonar un detector? Uno de estos aparatos que está alrededor nuestra. Un detector. Uno de estos aparatos que está en la puerta cruzando. ¿Quieres comunicarnos algo? 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 cuando vuelvan con las cámaras es imposible que ningún detector, visto que la va a ver, con mucha fuerza, el detector, en el que cada primera vez ha sido lo real, ha sido por movimiento, ¿eh? la primera vez ha sido por movimiento, después de haberse reseteado. Cuando se han reseteado, ya vuelven a sonar, es porque había... ¿Sonado eso? Lo digo por eso. Y luego yo me estoy iluminando una cosa. Para los escépticos que dicen que los detectores se encienden al cambio de luz. Este está parado. Los hay, los hay de fotoluminiscencia, creo que son. Que están al reflejo de la luz. Y cuando hay un reflejo ahí, suena. Está comprobado que si suena es porque... Así, eso es para no ser. Mira. Mira, muchas gracias. Mira... Mira, yo me voy a pasar una versión de la cámara. ¡Mira la cámara! La cámara es el del desier es el desierto. Gracias. Cuando yo me senté de aquí, porque me entró un cansancio muy grande. Hoy cuando estábamos grabando, resulta que de la cámara se registra. Bueno, desaparecido está. La cámara está grabando. Fue un cansancio tan grande, cuidado con los escalones, que no tiene explicación y ahora siento lo mismo, un cansancio que no es normal. Y falta un cien. Yo aquí tengo una cosa como que no sabe. Eso va a sonar, ¿vale? Porque es el recente. Gracias, Víctor. Bueno. ¿Qué? Salve ese. ¿Vale? Cierra, haz un cien. Mira. Esto es que tengo mucho respeto, mucho miedo. ¿Vale? En cuanto hay una corriente, esto lo va a detectar, ¿vale? Nosotros lo vamos a poner aquí. Cuando se produzca un cambio, aquí o cerca de ese aparato, nosotros no, ¿eh? Nosotros no lo hacemos interferencia. Aunque somos corrientes, lo digo. Antes de poner el espíritu, apácalo. Vamos a ponernos de espaldas a otro lado. ¿Ya? Vale. ¿Visto tu enfoca, ese aparato? ¿Desde ahí? ¿Quién? Va. Si tanta energía tenéis, ¿por qué no os acercáis a ese aparato que está en el suelo que hace un pequeño ruido? ¿Hay aquí algún niño que se quiere acercar a esa luz verde? ¿Podéis tocarlo? ¿Podéis tocar ese aparato que emite un ruido en corta frecuencia? Bueno, pues estamos solos. Aquí en esta iglesia no hay nada, nada más que nosotros. Así que esta noche vamos a dormir aquí. Como no hay nadie que nos lo prohíba, pues dormimos aquí. Ahora si ese aparato suena o algún detector es que quiere que nos vaya. Bueno, nos dejamos ahí y estamos muy atentos. ¿Alguien me puede acudir de luz? ¿Qué va a hacer? ¿Alguien me puede acudir de luz? 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 sea lo que sea, pero algo ha pasado por el anterior nada, ¿no? y ahí alrededor, nada hombre, aquí no vuelve nadie a decir, vamos y menos que nosotros sabemos ¿qué? 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 ¿qué te pasa? son chiquitas, agarras manos de él ¿al lado de él? sí Dani, tenías alguien al lado tuyo mira, 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 tócale los pelos ¿entra dentro del círculo? ¿ha visto a alguien agarrado a ti? ¿al lado de él? ¿pero chiquitito no es que está así? ¿eso qué hay allí? eso es una lua allí ¿dónde? mira, una lua, ¿no? sí o en el cielo a ver, espera apagala apagala es una lua es un coche es un coche que va pasando bueno, pues nos ponemos mirando luego uno hacia el otro el círculo sin agarrarse ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿me puedes decir tu nombre? ¿me puedes decir tu nombre? ¿hay alguien ahí atrás? ¿hay alguien al lado mío que ha dicho algo, ha murmurado algo? es como mandando a callar ¿queréis que nos marchemos? programa ofrecido por asesoría jurídica Juan Caso Moreno no 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 no